Aida Ruiz García, titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, confirmó este jueves que el pasado 2 de marzo fallecieron 10 mexicanos en un accidente automovilístico en el Condado Imperial de California, en Estados Unidos de América. El accidente se originó cuando un tráiler impactó una camioneta que transportaba a 25 personas, dejando un saldo de 10 fallecidos y 15 lesionados. Los fallecidos fueron identificados 3 de Oaxaca, 3 de Michoacán, 1 de Guerrero, 1 de Morelos, 1 de Nayarit y 1 de Baja California. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dentro de los 25 ocupantes de la unidad siniestrada, un lesionado que se encuentra hospitalizado dio positivo a COVID. La Cancillería mantiene monitoreo con el Consulado de México en Caléxico, para poder brindar asistencia consular a los familiares de las víctimas fatales. En relación al accidente fronterizo registrado en el Condado de Imperial, California, el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, mantiene una estrecha y permanente comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de brindar el acompañamiento a familiares de los tres migrantes oaxaqueños que lamentablemente perdieron la vida en este trágico accidente.